Pero si me escucho, un saludo a Diosdado, compañero, compañero, Víctor. ¿Cómo estás, compañero presidente? A María Alejandra Aguirre, a Jordán Rodríguez y a Isis, que están allí. Entonces, estaba diciendo que hoy, después de Casa por Casa, salía a Roma a atender primero el premio de reconocimiento a toda Venezuela. Porque es un reconocimiento a Venezuela. De verdad, yo les digo, no puedo entender que tienen en el alma algunas personas de la ultraderecha venezolana cuando se molestan. Porque los organismos internacionales reconocen que el pueblo de Venezuela ha logrado estándares altos o en la cultura, educación, la UNESCO, o en la alimentación, la FAO, o en el ejercicio de derechos fundamentales que nunca tuvimos, como el de la vivienda, etc. Se molestan, uno los ve echando espuma por la boca, de rabia, porque Venezuela es reconocida nuevamente por la FAO. Iba también a atender una agenda intensa con universidades allá en Roma. Ibamos a tener un encuentro con movimientos sociales, intelectuales, escritores, en la montaña, donde nuestro libertador hizo el juramento del monte sacro. Y iba a atender una entrevista personal con el amigo Francisco, el Papa Francisco. Le he comunicado al nuncio apostólico que, bueno, buscaremos una nueva fecha. Me da mucha pena. Bueno, por razones de este gripón que me ha pegado y una otitis fuerte, los médicos me hayan prohibido montarme en avión y emprender un viaje de estas características. Así que estoy enviando al vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza que cumpla buena parte de esta agenda, atienda a los movimientos sociales, escritores, al tremendo y grandísimo movimiento de solidaridad con la revolución bolivariana que hay en Italia, en Roma, y que reciba en sus manos, a nombre de todo el pueblo de Venezuela, de todos los venezolanos y las venezolanas, el reconocimiento de la FAO.